... Buenas tardes, la verdad que aquí en Buenos Aires, desde Capif, de la industria de la música, después de 20 años de hacer los premios en Buenos Aires, teníamos un sueño, era un sueño que queríamos cumplir, la comisión directiva de los premios, siempre nos llenábamos la boca diciendo que los premios Gardel son federales, pero la verdad, la única manera de comprobar que realmente son federales, aunque todos los años recibíamos todas las postulaciones de todos los lugares de la Argentina, era difícil decir que era un premio federal, pero gracias al gobierno de Mendoza, hemos logrado que este año cumplir nuestro sueño y que el premio sea federal, así que estamos re felices, hoy en Buenos Aires, pero muy pronto allá en Mendoza, le agradezco al gobierno de Mendoza, a todos los habitantes de la provincia de Mendoza por recibirnos, la vamos a pasar muy bien y llevar el premio allá es una gran satisfacción para todos, así que muchísimas gracias a todos. Es un honor y un orgullo estar hoy en los premios Gardel, anunciando los nominados y la próxima edición en la provincia de Mendoza, la verdad que unir el vino y nuestra música para nosotros es un gran evento, lo vamos a llevar adelante el próximo 14 de mayo, desde la comunidad artística hay una expectativa importantísima de trasladarnos a esa provincia, hacer el premio federal, y que en este viaje que inician los Gardel, la primera parada sea Mendoza, la verdad que desde ya se merece un gran brindis, como dice toda la promoción que estamos haciendo, Mendoza es Gardel, y una ciudad plena para recibir a todos nuestros artistas, y al próximo Gardel de Oro. Bueno, estamos aquí en Buenos Aires, en lo que va a ser la presentación de los premios Gardel, que este año por primera vez en su historia se van a hacer en la provincia de Mendoza, bajo la denominación Mendoza es Gardel, vamos a estar en el Ángel Bustelo, con la presencia de muchos artistas argentinos, la verdad que agradecemos a Capif, justamente por elegir la provincia, es la primera vez que sale la entrega de los premios Gardeles al interior de la Argentina, así que para la provincia de Mendoza, para el gobierno de Mendoza, es muy importante recibir justamente esta industria musical que tiene la Argentina, y recibir por supuesto a todos los artistas que van a ser nominados para esta entrega.